Granada Mi cantar Hecho de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vengo Granada Granada Bien sangrentada En tardes de toros Mujeres que conservan el brujo De los ojos y moros De sueño Rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso Tu boca de grana Tu voz avanzada Que me habla de amores Granada Mi mamora cantada En complés Preciosas No tengo otra cosa Que la rique Que un rumbo de rosas De rosas De suave De suave Fragancia Que el dirá Madre Pura Ingen Morena Queda En el rique Que la monta Tu tierra es llena De lindas mujeres De sangre y de sol ¡Olé, olé, 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 olé! De rosas de suave fragancia Que le diera marco a la Virgen Morena Que la toda tu tierra está llenando De lindas mujeres de sangre y de sol